Golpe mortal. La CWF esta noche va a tirar la casa por la ventana. Vamos a estar en el parque de pelotas de la patata en el tuque en Ponce. Pero fíjate, yo diría mejor, golpe de estado. Porque eso es lo que viene para ti, hombre los quilates. Si ya va, un golpe de estado. ¿Por qué? Porque esta noche, tu estudiante, te va a humillar, te va a pisotear. Y te va a enseñar que soy mejor que tú. Te voy a humillar delante de toda esa gente hipócrita. Que va a llenar ese parque de las patatas esta noche. Porque ellos quieren ver como tu estudiante te plancha en medio del ring esta noche. Y te cuentan una, dos y tres. Abad, esta noche, yo te voy a enseñar a ti. Que yo me gradué de la escuela de los quilates con alto honor. Que yo, hoy en día, soy mejor que tú. Tú has ido de IWA, tú has ido de Lucía, has ido de Estados Unidos. Pero yo no tengo que ir muy lejos. Esta noche en Ponce, yo te voy a enseñar a ti. Y te pago los quilates. Porque esta noche, Abad, es sencillo. Esta noche, es el comienzo de una nueva era en la vida de Zion Artiguan. En la carrera de Zion Artiguan. Por eso soy la realeza. Porque este año, tengo muchas metas y muchos sueños en mente. Porque yo sí voy a brillar. Y no voy a brillar solamente en Puerto Rico. Voy a brillar en el mundo entero. Y si tú eres el primer escalón, pues por encima de mi maestro, de Abad, del hombro de los quilates, yo voy a pasar. Que sí, que Abad, esta noche, es sencillo. Y una cosa, no te metas con mi papá. En lo que yo, los problemas que yo tenga con mi papá, son nuestros problemas. Y si mi papá, en 23 años que tengo, no me ha puesto vergüenza, ¿quién te ha dicho a ti que tú lo vas a hacer esta noche? Así que Abad, prepárate. Porque esta noche, te vas a llevar las sorpresas de tu vida. Como tu estudiante, te va a derrotar una, dos y tres. Porque esta noche, se opacan los quilates. Y brilla, sencillamente, tu estudiante, la realeza.